Buenas noches, primero que todo quiero, hombre, empezar a hablar de las cosas que están mal hechas, hombre. ¿Por qué tanta mediocridad en el mundo? El ser humano ha logrado mandar un telescopio al espacio. Hemos llegado a Marte, huepucha, estamos estudiándolo desde acá. Hemos logrado esas hazañas, hombre. ¿Por qué entonces las tajaditas de mozzarella salen partidas? No hay un científico que diga, hombre, ¿de qué manera hacemos que esto...? ¿Cierto? Siempre sale una lonchita, pero así, deforme, y se van acumulando pedacitos acá, pedacitos, pedacitos, que uno puede hacer tres derretidos al final con eso. A mí me da la sensación de que es que la gente que trabaja haciendo eso le están pagando mal. Un trabajador mal pago. Ah, no, 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 muchachos. Esa gente, vea, dicen por ahí que cuando a usted le sale una lonchita entera, usted puede pedir un deseo, muchachos. Una lonchita entera está al mismo nivel de los unicornios y de los políticos honestos, muchachos. Imposible, imposible. No se puede dar. Eso no... Eso no... Eso no... Eso no... Eso no... Gracias.